Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal, mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy estaremos hablando sobre la convocatoria de República Dominicana para enfrentar a la selección guatemalteca una convocatoria impresionante donde hay bastantes jugadores que llaman la atención y que pueden complicarle a la selección guatemalteca de Luis Fernando Tena hoy analizaremos esta convocatoria y veremos que tan probable es de que puedan dar un batacazo y ganarle a la selección guatemalteca comenzamos con este video antes de comenzar con este video te quiero recomendar la aplicación OneFootball la mejor aplicación del mundo del balón, descarga la que es totalmente gratis el link lo encuentras ahí abajo en la descripción obtienes resultados, estadísticas y noticias de tus equipos favoritos de manera totalmente gratuita así que descárgala que no pierdes ninguna oportunidad de perderte todos los resultados de tus equipos favoritos incluidos selección nacional de Guatemala y por supuesto nuestra amada y bella liga nacional bueno señoras y señores la liga de naciones está cada vez más cerca para todas las selecciones de CONCACAF y es que este torneo ya arrancará a partir de inicios de junio y la selección guatemalteca verá actividad el 2 de ese mes señoras y señores el primer rival es Guyana francesa pero después se vienen rivales como República Dominicana quien presentó una convocatoria bastante interesante y que será rival para Guatemala en este mes de junio un rival complicado con jugadores de muy buen ver de una talla bastante buena y es que entre los convocados podemos encontrar a jugadores que militan desde la serie A hasta ligas de ascenso de Inglaterra en estos momentos les pongo en pantalla la convocatoria los nombres que más resaltan por supuesto serían el de Antonio Santurro que juega en el Udinese de Italia el caso de Joao Urbaez que juega en el Alcorcón o el caso también de Bolín que juega en el Hércules o bien podríamos irnos con los volantes que principalmente el nombre que más se hace notar es el de Edinson Atcona que juega en el Inter de Miami mientras tanto en los delanteros por supuesto que hay una baja del delantero del Real Madrid Díaz el cual no fue convocado por la selección de República Dominicana sin embargo tienen a otro delantero el cual es Lorenzo el que juega en el Osasuna y también Alberto Valde que juega en el Middlesbrough de Inglaterra una convocatoria bastante interesante llena de grandes jugadores y por supuesto de buen fútbol pero bueno esto puede afectar a la selección guatemalteca puede significar que sea un partido más complicado de lo que ya se prevé porque hay que tomar en cuenta que es la selección probablemente más difícil del grupo punto con Guyana Francesa en este momento lo analizaré bueno pues si me piden mi opinión personal creo que la selección guatemalteca cuenta con grandes jugadores pero principalmente cuenta con un grupo con una selección que se conoce y que sabe a qué jugar cosa que es bastante importante hay que recordar que República Dominicana también tiene un gran cuerpo técnico en donde se incluye el guatemalteco Juan Roldán cerebrito este compadre de verdad muy inteligente y qué bueno que esté también en el cuerpo técnico de la selección de República Dominicana por parte de República Dominicana hay un muy buen cuerpo técnico pero creo que Guatemala tiene un cuerpo técnico que también es muy bueno hay que tomar en cuenta que tenemos a Luis Peronotena a la Chava Reyes solo ahí ya vemos de que somos mejores en el aspecto técnico falta ver en el aspecto físico que creo que es donde nos va a costar muchísimo porque hay que tomar en cuenta que estos jugadores están acostumbrados a tener preparadores físicos que le sacan el jugo como dirían en otras partes tomar en cuenta que en Guatemala no se trabaja muy bien la preparación física y que en selección nacional de Guatemala el preparador físico que teníamos entrenaba a toda la selección entrenaba a la selección de fútbol sala la selección de fútbol playa la selección guatemalteca entonces no era el adecuado para Guatemala y aún así aquí lo tenemos pero hay que ver el lado positivo porque pese a que República Dominicana probablemente sea mejor en el físico y también puede ser mejor en las individualidades hay que tomar en cuenta que Guatemala es un grupo es un equipo que se conoce muy bien que ha jugado muy buenos partidos que se le ha dado las tareas muy difíciles se ha enfrentado ya a jugadores como Marcel Flores el cual juega en estos momentos en el Arsenal entonces yo creo que más allá de que sean jugadores que vienen de otro país que sean de grandes ligas hay que tomar en cuenta cuántos minutos juegan y muchos de estos jugadores no son los grandes titulares o las grandes estrellas de los equipos pueden ser regulares por supuesto pero no son lo mejor de lo mejor de la liga española lo mejor de lo mejor de la liga de Inglaterra estar ahí ya es un gran mérito y eso hay que decirlo estar ahí ya es un gran mérito nosotros nos emocionaríamos si también tuviéramos un jugador en el Real Madrid en el Osasuna aunque no puede ser titular aunque fuera un recambio pero la regularidad es muy importante y lo bueno que tiene y lo que veo yo como principal arma de ayuda para Guatemala es que hay regularidad hay regularidad en la selección guatemalteca porque hay jugadores que juegan regularmente que juegan cada domingo cada miércoles y eso creo que será una gran ventaja que tendrá Guatemala al final de cuentas tendremos que esperar la convocatoria de Luis Fernando donde se rumora que estarán jugadores como Líner García que me alegra que esté Líner que van a haber jugadores como Oscar Santis como Rudy Barrientos que no lo hizo mal en estos últimos partidos hay que ser un éxito está levantando su nivel y yo soy de la opinión que es un jugador que está mal dirigido no que sea malo y bueno esos son los jugadores novedades probablemente para la selección guatemalteca se dice que también podría llegar Andy Ruiz creo que es una gran selección la de Guatemala es una gran selección la que tenemos y solo es cuestión de paciencia de esperar los resultados y pienso que República Dominicana será el rival más complicado más que huyera francesa que también hay que decir que huyera francesa ojito cuidado porque tiene muy buenos jugadores su capitán jugó en el Paris Saint Germain así se los dejo su capitán jugó en el Paris Saint Germain actualmente está en la segunda división francesa pero esos son jugadores que sí están en ligas europeas pero son regular esos sí juegan entonces ahí está lo complicado si quieren que hagamos un video respecto el caso de la selección de guayana francesa déjenmelo ahí abajo en los comentarios lleguemos a 600 likes si llegamos a 600 likes hacemos videos de esos y también haremos video sobre Matampelek porque no está siendo tomado en cuenta con la selección guatemalteca bueno pues señores este fue el video del día de hoy espero te haya gustado si es así regálame un me gusta no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal antes de irme te quiero recomendar el canal de mi amigo Moisés Hernández el cual es hágalo usted en casa este canal trata sobre remodelaciones de casas al estilo americanas es un contenido que te va a interesar muchísimo de verdad muy bonito muy variado ha visitado de todo entonces de verdad visítalo te va a gustar el contenido suscríbete ya a su canal el cual es hágalo usted en casa así mismo te invito a mis redes sociales aparecemos como Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram en Facebook ya somos más de 62 mil seguidores así que muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando en Facebook haremos más directos en Facebook para que pronto puedan activar unas estrellas y puedan apoyarnos por ese medio ahí en Facebook Live y también los que nos sigan en Instagram muchas gracias ya por los 4200 seguidores de verdad les mando un fuerte abrazo a todos así mismo los invito a que me sigan en mi perfil privado mi perfil personal el cual es Fabricio-343 Fabricio con Z Fabricio-343 así lo encuentras queremos llegar a mil seguidores así que si me ayudas sería de verdad la persona más agradecida del mundo ahora sí sin nada más para regar me despido mi nombre es Fabricio Guzmán del canal y nos vemos en la próxima con un nuevo video hasta pronto que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!